¡Rose! ¡Shh! ¡Shh! Tranquila, Rose. Tranquila. ¡Izan! ¡Izan! ¡Vamos, Izan! ¡Venga, Izan! ¡Despierta! ¡No! ¿Qué crees? ¡Izan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! Nos matamos el uno al otro. ¡Izan! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Camina, Izan! Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. ¡Joder! Mia te está esperando. Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia... Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. Podrás decírselo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos cerca! Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde...? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? ¡Chris! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Está muerto! Lo intenté. Se quedó para que escapáramos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSAA. Pagarán por esto. Tengo una sola vez. ¡No! Tengo una sola vez. Tengo una sola vez que me gustó la BSAA. ¡Gracias por ver! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina